Salió a la calle, estaba en calzoncillos, habrá puesto seguramente una camisa así rápido para salir a quejarse, a protestar o a sumarse a otra queja que había también en estas inmediaciones y cuando encontró que en esta esquina no había nadie, lo que intentó hacer fue llamar a otros vecinos más para que se sumen a lo que estaba intentando hacer, iniciar un segundo reclamo, dado que a muy poquito de este lugar había otro. En ese momento es cuando pasa el cabo de la Policía Federal, que trabaja en el sector de tránsito, y le efectúa el disparo.